En Europa el salario mínimo varía muchísimo de un país a otro. No hay más que ver la gran diferencia que existe, por ejemplo, entre Luxemburgo, donde el salario mínimo está fijado en 1.923 euros, y Albania, donde es de 155. Entre los estados que encabezan la clasificación encontramos a Luxemburgo, como decimos, le sigue Irlanda con 1.546 euros, Francia con 1.466 euros, o Alemania con 1.440. Nuestro país se sitúa en la mitad de la tabla, con 757 euros de salario mínimo, y junto a otros países como Eslovenia o Grecia, con 683 euros. Y por último, entre los países con una cuantía inferior a los 500 euros, encontramos Polonia con 417, Hungría 350, Rumanía 276 euros, y por último Albania con el salario mínimo, el más bajo de toda Europa, 155. Y mañana se celebra en la Alsazua una manifestación a favor de los agresores que atacaron a una pareja de guardias civiles y sus parejas. La marcha tiene el apoyo del gobierno navarro de Sue Barcos y también del Partido Socialista. Muchas mujeres restan importancia al maltrato físico y tampoco entienden el psíquico como malos tratos. Es lo que le pasaba a Susana. Atrás quedan para ella las palizas. Es una de las mujeres supervivientes. Se estima que cada español se va a gastar unos 220 euros en este Black Friday, una jornada que se ha asentado ya plenamente en nuestro país. Hoy muchos han aprovechado para adelantar las compras navideñas. Gracias. 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 Gracias.